No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está bien de efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le bajes Porque la noche ya está bien de efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Que esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rica tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero nos queda la esencia No, no, de Carola No, 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 está sola No, no, no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Que esto me mola Yo soy fan de esa popola No la pica y la gente No la coca y la rola Pero hay tiempo en cola En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya te hacienda cerca Mi mundo está ahí Hoy me siento perfecto Porque estás tú aquí Móvilete a ti no para Baby, tú eres mi rojo Esta noche no le bajes